La noche de hoy es para el número 9, 3, 0 de la serie 104, despachado a Ibagué. Repito, el número 93, 30 de la serie 104, despachado a Ibagué. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Muchas felicitaciones a nuestros ganadores. Ya lo conocen ustedes habitualmente con la Lotería del Tolima. Tenemos tres ganadores más. Es el seco revancha, que entrega 70 millones de pesos y juega con la misma serie del premio mayor. En esta oportunidad es la serie 104, ya en este momento queda ahí en las baloteras. Y vamos a darle la oportunidad a tres ganadores más.